Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente y comenzamos Bienvenidos gente, yo soy Naida y bueno, estamos aquí en un tier list de la mitad de temporada 7 Estos son justamente, globalmente, lo que la gente considera que son personajes los más difíciles y los mejores de llevar Para un principiante, de hecho, aquí lo podéis ver, tier list, mitad de temporada de la temporada 7 Los que tienen más dificultad son los naranjas, los que tienen dificultad media pero que a la vez considera bueno la gente son los azules Y después los fáciles, los que ya sí que eres principiante, puedes manejarlos sí o sí De hecho, Moire está en ese puesto que yo a mí, en el nivel intermedio, creo que está bastante bien Aunque yo la pondría en difícil, no lo sé, en naranja, pero bueno, dejadme vosotros en los comentarios Y bueno, es que refiriéndonos a esta lista, si esta lista en algún momento cambia, la pondré otra vez ¿Por qué? Porque gente, vamos a ver si realmente, quiero saber también vosotros vuestra opinión Porque esto va a ser también, vamos a hacer una partida, pero vamos a hacer, si vosotros también consideráis eso De hecho, los supremos, los mejores son estos, ¿vale? Estos de aquí, Soldado, Sujón, Mei, Orisa, Diva, Ana De hecho, es curioso, el mejor personaje más usado de Overwatch es Ana Ana Así que, vamos a ver De hecho, vamos a probar primeramente los más difíciles Que, fijaros por dónde es, Kiriko, Hilari, Sujón, Baptiste y Ana Son supuestamente los más difíciles de llevar Y vamos a comprobar si eso es cierto Aquí tenemos el juego Y vamos a darle, ¿a qué le damos? Venga, me apetece uno de apoyo A ver, lo más seguro que elija a Kiriko o a Hilari, depende Así que esto es, quiero que me comentéis si realmente vosotros os parece una lista bastante buena Por cierto Todavía estoy tocado un poquito de la garganta Por eso no estoy con mi habitual, digamos, alegría Pero, uy, esta partida está comenzada, gente Bueno, no pasa nada Vamos a hacer lo posible Si no, hacemos otra A mí no me importa Hacemos dos partidas en verde una No, no es mierda Por si acaso Tío, se ha ido Es que no me tengo que ir Vale Vale, no te muevas Ay, por favor Vale Ay, ay, ay No Mierda, la ha salvado el otro Tío, de verdad, eh Estoy Ah De verdad, eh He estado muy paradita, ¿no? Me acabo de dar cuenta que he estado demasiado parada Esperando también a que venga el otro equipo Pero bueno, no pasa nada A ver Vamos a ello, gente Es que la composición Tío, en serio En serio Me estoy Me estoy Me estoy colando, gente Venga, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Uno menos Ah, tío La Está bien a por mí El Reaper Uff A ver Yo hay veces Que me da Sigue dándome la sensación De que hay partidas Que Te dices Pero si esto está más perdido Para que voy a hacer algo Y hay a veces Que me da Esa sensación En algunas partidas Gente Tío, en serio Pero si Si que le he dado Vale Le hemos dado Tío, tío Me está dando ¿Quién me está dando? No sé Ni quién me está dando Tío Vete por ahí Tío, 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 tío Ah Déjame en paz Tío Que venga detrás de mí Me está tocando la moral Tío ¿No tienes otros personajes? ¿Tienes que venir detrás mío? Dios Cuando pasa eso De la gente Que viene De De rastrero Ahí Rastrero no De De venir por detrás Vale Si es que Eso se veía venir Pero por lo menos Que más que necesitas sanación Vale Una menos Tío, en serio Me está Es que lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Eh What Tío No sé ni lo que estoy haciendo Eh No puedo No puedo Uy Me he equivocado Aquí hay uno Ay Disculpadme Vale Vamos a ver Tío ¿Es en serio? Es que no puedo Déjate a tomar por saco Vale Espérate que yo misma Me voy a morir Vale Eso es Tío Laurisa Espérate un momento Que te cure Si Me va a hacer Es que me hace ir Detrás de él Bueno De ella Es que no puedo Es que no quiero Tampoco Malgastar La ulti Vale Están todos ahí Bueno Están todos Yéndose para allá ¿En serio? Tío Dale 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 Termina Termina Vale Vale Venga Eso es No No Socorro Socorro Ahí Venga Ahí Está Mira Que tenía Que haber Venido Yo Ahí Está Que haya Tenido Que venir Yo Gente Esto Si Que es Inaudito Y estoy Fallando Más Que otra Cosa A ver Mira Mira La orisa Victoria A ver Creo Que es Si Que es Difícil El personaje Creo Que Si Bueno Creo Que Si Ya También Lo Habéis Visto Creo Que La Echo También Ha He 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 Bueno Para Haber Empezado Esta Partida Está Bastante Bien Si Que Considero Que Está De Trabajo Duro Tienes Que Saber Mucho Manejarla Si Si Porque Yo He Fallado Yo Me Noto Que He Fallado Que Hay Cosas Que Que Antes Cuando Estuve Porque Cuando Empecé Con Ella Que Ha Si Esta Temporada Si Que Hay Esta Progresión Es La Que Más He Usado Es La Que Más He Usado Que Me Gusto Mucho Pero Claro Llevo Un Mes Sin Usarla Y Es Que Se Nota La Estoy Notando Pero Muchísimo A Ver Ah Por Cierto Esta Skin Me Encanta Creo Que Tengo La Del Pijama Y La Del Cuervo No Me He Comprado La Otra De Esa De Halloween Si Me Gusto Pero Es Que Me Gusto Esto Más Y Aquí No Me Tengo Que Poner Graffiti Gente No No Puede Ser No Puede Ser Que No Lo Tenga De Opas Ha Ido Uno Ah Bueno Pero No 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 Me Me Equivoco No No Lo Voy A Poner Aquí Aquí Me gusta Mucho Me gusta A mi Me gusta El Personaje De Hilary Creo Que Es Un Buen Personaje Y Creo Que Si Que Es Todo Lo Que Dice Es Más Difícil Es Más Difícil Vale Lo Voy A Colocar Aquí Disculpadme Que Me Ha Dado Puertos Ser Gente Vale La Gente Se Me Está Yendo Demasi Para Al Ante Y Aquí La Gente Nanay De Echo Me Va A Tocar Tirarlo Ahí Delante Yo Sabía Que Me Lo Iban A Destruzar Lo Sabía Pero Bueno Es Que No Puedo Hacer Otra Cosa Gente No Puede Ser Que Este Fallando Tanto Vale Estoy dando pero es que ya os digo, sí que me lo noto, sí que me noto el cambio what sí 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 que me lo noto vale bueno si está el eso la gente se va curando a mí no me importa que la gente se cure de hecho para eso somos súper gente o no o no decirme la verdad hay que susto me ha quedado era como si estuviera en enfrente no está demasiado lejos vale tío 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 déjame en paz yo no puedo me ha dejado vendía me ha dejado vendía me ha dejado vendía se ha alargado mira qué fuerte se ha alargado y me ha dejado vendía tío venga si estás voy me acerco que no que no que no que me ha dejado vendía vale tío en serio es que no puedo es que me pongo nerviosa detrás detrás vale pero porque le voy me estoy cuidando y no no da vale ven aquí que no puedo no puedo venga va tío ahora uff por dios ha costado horrores calla que esta no es vale estoy vale es que quiero apartarla vale no estoy haciendo vale en este caso lo estoy haciendo veis veis voy 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 mejor espérate que a ti te 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 me vas al otro mundo si estás subiendo sí vale vale la otra lo está trayendo eh 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 no puedo más eh fuera 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 chiche ay 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 venga va ay 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 que me equivoca de lado que me equivoca de lado que me equivoca de lado ay 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 vale ay 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 tío 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 en serio déjame uff que no puedo es que me iba a morir tío 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 t si es que van a van a donde está se ha venido para acá ahí está ahí está vale tío que te estoy curando vale vale me lo han roto tío que fuerte ha sido este bueno me ha salvado a genji estamos curando un montón lo único que me gusta bueno lo único no me gusta de hilary y más cosas pero me gusta bastante que tú dejas el pilón y dices ahí va curate tú solo y curas a los enemigos vale venga que voy poniendo me cago en todo me está haciendo el pollo inglés este tío me estoy tirando para atrás no puedo vale bueno da igual da igual hemos hecho bastante vale vale venga me da igual me da igual me da exactamente igual jop que rabia me ha dado la esta dios que rabia me ha dado la oye no está reviviendo la mercy no revive mercy vale vale venga venga ahí lo tenéis venga que nos queda poquito de hecho voy un momentito a venir por aquí vale vale estoy dándole un poco más así porque quiero quiero controlar quiero controlar vale quiero controlar un poquito todo what the fuck desde ahí desde esa distancia me ha dado dios que no puedo eh 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 hola robot me pides un un café tío date por saco tienes un por saco ven aquí ven aquí que te voy a dar te voy a vencer a puñetazos a puñetazo limpio mira que ven mira que ven ay por favor me da igual me da igual me da igual me ha dado el venga va es que es que ya esto ya es personal gente esto ya es personal vale vale, venga esto ya es personal tío, esto ya es personal ahí estamos, venga tío, venga, va no porque se ha puesto ahí, me cago en todo esto ya es personal entre tú y yo, ven aquí eso es, gracias me cago en todo qué cobarde ha sido se la ha llevado, ay, míralo, míralo, aquí viene aquí viene me cago en tío, qué fuerte que ha sido oye, que esto es personal entre Ripper y yo no te metas ay, qué fuerte hay gente, ya se nota que puedo hablar un poco más, menos mal, eh menos mal que ya puedo hablar un poco no sabéis lo que he estado sufriendo no hemos sacado esta partida pero, oye, me lo he pasado súper bien yo creo que nada más por la pelea de con el míralo con el Ripper es que de verdad GG me lo he pasado muy bien me lo he pasado muy bien vale ok bueno, hemos hecho una hemos ganado y la otra hemos estado a punto a ver llevo tiempo sin usarla sí que considero que es de las más difícil de manejar a Hilari sí que sí que creo que tiene razón vale así que gente dejarme a vosotros en los comentarios si realmente pensáis lo mismo porque esto va a ser una a ver es otra partida pero digamos hablando un poco más considerando si vosotros consideráis que es más difícil o menos difícil ese personaje yo considero que está bien en la lista tendremos tendremos uno o dos vídeos por semana también de esto porque de todas maneras es partida me lo podéis comentar incluso en cualquier vídeo sabéis que no tenéis ningún problema y yo os contesto y gente de verdad muchísimas gracias por ver el vídeo por suscribiros por comentar por todo el apoyo que me dais estamos ya rozando ya los 800 de verdad muchísimas gracias y ahora sí que sí me despido con un chao 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 chao